El Rally Argentina 2011 ya comenzó a vivirse en Córdoba. La competencia automovilística, que se realizará del 26 al 29 de mayo en Córdoba, se presentó en Villa Carlos Paz con un gran show de autos de carrera a orillas del lago. En el evento estuvieron presentes el presidente de la agencia Córdoba Turismo, el intendente de Villa Carlos Paz, autoridades de la organización del Rally Nacional, junto a destacados pilotos, artistas y periodistas que brindaron por el éxito del Rally Mundial. Córdoba entre todos, gobierno de la provincia de Córdoba.